Luján Navarrete Tengo entendido que fue en los Juegos Evita que se llevaron a cabo en Mar del Plata Sí, ya fue Entrené mucho para ir a esos Juegos y clasificar Bueno, ¿y cómo la pasaste en los Evita? Bien En la ciudad balnearia Sí, re bien ¿Fuó lindo? Sí Bueno, Micaela, contanos un poquito cuál es el trabajo que desarrollan con Luján Y bueno, que da este resultado, ¿no? La clasificación para los Juegos Escolar Y bueno, con Briana está trabajando el profe Hernán también en conjunto Que es por ahí el que más hora de pileta la ve Briana hace un entrenamiento con carga, resistencia, velocidad Hacemos mucha puntualización en la técnica también Es una realidad que nosotros queríamos que Lují entre en los convencionales Cuando llegamos acá al selectivo Lují quedó para Natación Adaptada Así que bueno, ella tuvo un objetivo Si bien en convencionales también va bien En Adaptada se le abrió una puerta grande Por la cual, bueno, en un futuro, ahora unos meses Se va ella a representar a la selección argentina en Juniors Categoría Juniors Así que bueno, con Lují contarles un poquito cómo es ella Si me da un poquito de permiso Sí, Lují por ahí, como ustedes la ven, es una chica que todavía A las dos nos cuesta por ahí expresarnos bastante No estamos acostumbrados a esta exposición Venimos de un pueblito muy chiquitito de Loncopuel Los profes, casi todos, salvo Hernán Que bueno, nos da una mano enorme en el natatorio Somos nacidos y criados ahí Gracias a nuestros jefes que nos dieron la posibilidad también de pertenecer a esta Y bueno, comentarles que Lují es una chica disciplinada Disciplinada, respetuosa, siempre está alegre, amable sobre todo Yo la verdad estoy muy feliz de haber compartido todo esto que estamos viviendo las dos Porque yo también siento como profe que me está abriendo unas puertas gigantes Además a las que también se le están abriendo a ella Yo por ahí pedirle si se puede o no Es que acompañar al deporte en el interior Que sepan que hay muchos chicos como Lují Que están esperando la posibilidad también de nadar O de practicar de cualquier deporte Por eso nosotros vinimos a esta capacitación también a representar Y bueno, no sé qué pregunta me quieren hacer sobre ella Bueno, Luján, contanos hace cuánto que entrenás, que nadás Y cuál es tu estilo favorito Si es que tenés alguno Sí, empecé natación hace tres años Y el que más me gusta es espalda Espalda Y ahora en los juegos vas a nadar carreras de espalda o de los cuatro estilos Espalda y crawl Bueno, Micaela, contanos un poquito cómo van a trabajar Cómo va a ser la preparación de acá la competencia Bueno, a nosotros a partir del primer paso lo vamos a dar hoy Lují va a conocer a Sebastián Rearte Que es el DT, tengo entendido que es el DT seleccionado Neuquino Hoy va a ser pileta con pato Y también con Seba a partir Alta Barda nos abrió la puerta Para que ella pueda nadar los días viernes y sábado Así que vamos a intentar complementarnos los profes Y seguir una guía de trabajo Si bien vamos a mantener la que tenemos También obviamente estamos abiertos a la experiencia que tienen ellos Así que ese sería el método de trabajo Bueno chicas, felicitarlas por este trabajo que vienen haciendo Y especialmente a Luján por la clasificación Y desearte el mayor de los éxitos allá en los juegos escolares Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias